El señor de los caballos Y aunque me dio mucha guerra Lo hice de dos y ligero Le puse el nombre de apache Tomás Corrique fue su dueño Y estando frente a la banda Bailaba un sonavajero Era un caballo azabache De gran perfil aguileño Un gran revolucionario Al viento aventó un disparo Un médico compró el caballo No le hacen que sea muy caro Lo quiero para mi gallo Llamado Joaquín Amaro Un saludo allá para Tino Antonio ¡Hora de copa! Al gran revolucionario Yo le vendí mi caballo No hubo ningún comentario Lo vi partir como rayo Pero el gran divisionario Notó en la compra mi fallo Deleando el pro de madero Amaro triunfa y conquista Apache llevaba entero Llevando al jefe miñista En las batallas ligero Borrándose de mi vista Adiós general Amaro Usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es caro Y yo le suspiro y lloro Apache es un cuaco raro Con cuatro pez uñas de oro